buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a tecno fpb vamos a seguir con el EDR resistencia dependiente de la luz y vamos a usarlo antes lo usaba con un led como se encendía se bajaba la luz y ahora vamos a un zumbador vamos a ver lo que le pasa a un zumbador si le enchufo un diodo esto ya lo tengo montado no lo voy a desmontar ya lo sabéis aquí le voy a poner este resistencia dependiente de la luz y el diodo bueno en principio esto hasta que no se que el circuito lo voy a cerrar voy a poner esto aquí aquí se supone que si yo pongo esto aquí si entro que no entro para nada que no entro me siempre he tenido problemas para meterla pero esto ya un poco ya esto ya un poco a ver eso es desesperante estoy grabando ahora uff lo que me ha costado a ver a ver a ver cuidado eh no 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 pero claro tu tienes tu frecuencia esto esta sonando te mata pero claro si pasa un fantasma o algo mira algo que que tape la luz esto tu lo puedes dejar no 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 bueno pues claro con este un poco aburrido pero con este lo que esta cambiando es la frecuencia vale según le llegue mas energia o no cuando va con el Arduino lo huele vaya no no bueno pues ya esta con estos tres ahora a ver si se dice algo bueno ya hemos visto dos aplicaciones LDR cuando ahora os dejo y ustedes investigais a ver que sale que